Le platico ahora que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán rindió un emotivo homenaje a un elemento caído en cumplimiento de su deber, Juan Manuel Castro Valdés, fallecido durante un hecho de tránsito en el municipio de Tangansícuaro. Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, destacó el trabajo del agente de la Policía Michoacán. Siempre cumplió con las labores que se le asignaron, no obstante, sabedor del riesgo que implicaba ser policía, ello nunca fue obstáculo para servir a Michoacán y a su gente, afirmó el secretario Patrón Reyes. En el acto se realizó una semblanza del agente quien ingresó a la institución en el año 2016, desempeñándose en distintas áreas, siendo el pasado 9 de agosto de 2019, cuando fue comisionado a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tangansícuaro. De igual forma, el secretario de Seguridad expresó sus condolencias a su esposa, familiares y seres queridos, ratificando que habrá el apoyo de la institución a la que Juan Manuel Castro Valdés fortaleció con sus funciones como agente policial.